Para empezar a cantar Para cantar toda su atención Voy a cantar unos versos También escuchen mi voz Para recordar a un amigo Que ha sido de lo mejor Allá todos lo conocen Él siempre anda, escuche y llene Él tiene muchos amigos Y él aprecia lo que tiene Cuando se encuentra en problemas No le importa lo que viene Si cantan los pajarillos Le gusta mucho tomar Pero con sus grandes amigos Los ponen siempre a tocar Que Dios lo cuide en su vida Para que pueda triunfar Ahí se va compa Cristian Arriba los montes de Sinaloa Alegre y enamorado Eso ha sido todo el tiempo Con sus amigos tomando Él siempre anda muy contento Y si van a hacer un canet Es preocupado y atento El de Chinipas, Chihuahua Cabe el Chus, todo lo llaman Pues con toda su familia Se ha ganado mucha fama Cuando lleguen a Bucuá Ariel Díaz lo acompaña Los matón y menos valiente Simplemente un gran señor Por eso canto contento Y lo hago con gran honor Que Dios lo cuide en su vida Hombre de gran corazón Y esto son los pajarillos de la tierra Uno de los brazos noruegos Y va a Chile y va a Chihuahua Y va a Chile 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 y va a Chile